Yo estoy aquí hoy, mis amigos, para hablar sobre el fútbol español. Y esta pintura es cuando el equipo, el selección nacional ganó la Copa Mundial. Fue un buen día, buen partido. Y el fútbol en España empezó cuando los trabajadores de la Inglaterra traían el partido. Y también los estudiantes españoles que eran en la Inglaterra traían D a la Inglaterra porque el partido nació en la Inglaterra. Y también los marineros juegan en los lugares que vayan y volvían con el partido de fútbol. Y era muy fácil para jugar en todas partes del mundo y especialmente en España porque solo necesitas un balón y es todo. Y tiene un gran significado, es muy significado en la cultura de España. Juegan cada semana, excepto para el viernes, en el verano. Y es como una religión porque hay muchos equipos en todas las regiones y siempre hay un equipo para apoyar en cada ciudad, cada lugar. Y muchas personas tienen dos reglas en un domingo o en un sábado que miras el partido de fútbol y después vas a la iglesia. Eso es a la iglesia. En este orden. Sí, sí, sí. Y el fútbol profesional está organizado a cuatro divisiones y hay 20 equipos en cada división. Y el gol de un equipo es para ganar y si estás en el mejor tres en el fin del año, mejoras a una división mejor. Y hasta tú eres en la primera división que se llama la liga. Y este es el gol de todos los equipos. Y hay tres equipos que mejoran a una división mejor y hay tres equipos que si no están buenos bajan a una división peor. También de la primera, tres de la primera, bajan y de la segunda. Wow. Yo pensaba que solamente era uno. En México solamente es uno. Sí. Aquí son tres. Y hay como tres equipos que nunca han bajado. Bajado, sí. La primera división. Y si puedes ver, este es un mapa de los equipos en la liga, en la primera división. Y es una de las ligas más populares en todo el mundo porque... ¿Piensas que es la mejor liga o no? ¿Cuál es la mejor liga? La liga inglesa. ¿Inglesa? Ok. Sí. Porque es más competitiva y no hay equipos que dominaron esta liga. Pero en la asistencia, the attendance de los partidos, detrás de Alemania e Inglaterra, es la liga tercero más popular. Y pienso porque juegan fútbol muy bonito y marcan muchos goles. Y el calendario es... consistió de 38 partidos para cada equipo. Hay otro que usted. Hay 19 otros equipos y juegas cada equipo dos tiempos en cada año. Y si ganas, sacas tres puntos y si empatas, tienes un punto. Y si pierdes, no sacas un punto del partido. Y el equipo con los más puntos en el fin del año ganó el título de la liga. Y para muchos años, hay dos equipos que han dominado la liga. Y se llaman Real Madrid y Barcelona. Y entre los dos, ganaron 51 títulos de la liga en como 60 años. Entonces dominaron en un partido mucho. Y parece que el Real Madrid tiene más títulos, ¿no? Sí. Tienen como 5 o 8 más. Y el equipo Real Madrid era el equipo del siglo XX en el mundo. Eran votado el equipo mejor en el siglo XX. Y cuando Real Madrid juega a Barcelona, es un partido muy especial en España. Y se llama El Clásico. Y juegan dos tiempos en la liga cada año. Y posible más tiempos porque hay otros torneos. Como la Copa del Rey, que es un torneo con todos los equipos españoles de todas las divisiones. Y juegan hoy. Es una gran cosa, ¿sabes? Y estas son unas pinturas de El Clásico. Es una rivalidad. Grandísima. Y después de hoy. Oh, no, venía. Voy a cambiar. Voy. Ok, muy bien. Sí, para hacerlo, actualizar la información. Sí, yo sé. Y después de hoy habrán jugado 218 veces y Real Madrid ha ganado 86 veces y Barcelona ha ganado 86 veces. Entonces son empatados. Entonces es importante el juego de hoy también. Sí. ¿Qué? Continúa. Sí. Por favor. Necesitas pensar de los empatados. Yo sé. Y este partido posiblemente es la rivalidad mejor en todo el mundo. Mejor que los red-saxi, yankees y que... Celtics, Lakers. Celtic Rangers. Oh, yeah, that's it. Y no, and Scotland. En Scotland hay una rivalidad de dos equipos se llaman Celtic Rangers y como cinco o seis personas murieron cada año en los partidos de violencia. Era muy bien antes en scotland. Ok, y el partido... Me gusta el sarcasmo allí. Bien. El partido tiene mucho efecto político. El partido tiene mucho efecto político. Y Tyler. Sí. Es importante porque Barcelona está... ¿Puedes ir a la mapa? Como back. Tres slides. Madrid está aquí en el capital y Barcelona está aquí en Barcelona en una región que se llama Cataluña. Y, uh... ¿Qué? ¿Qué? Chao. ¿Qué? 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 Gracias. Y, um... Estas dos regiones son rivales políticos. Y, um... Madrid significa el gobierno y la familia real. Porque tiene real en su nombre. Y, um... Ellos son apoyadores del gobierno y, um... Barcelona es de la región de Cataluña y se identifica con los puntos de vista izquierdistas en España. Uh... Tienen más... Quieren más igualdad en... En el país. Y, um... En su... En su camisa de fútbol, uh... Aquí en el color, dice, mezcle un club. ¿Qué significa su impacto político? Eh... Y que... Son mezcle un club. Es... Cataluña. Sí. Cuando yo llevé a mi grupo de estudiantes a Barcelona y a Madrid y a otros lugares, había lugares donde yo no podía llevar mi camisa de Barcelona porque tenía... Había la posibilidad que alguien me insultara, alguien me dijera algo o alguien me atacara. Entonces, las camisas tienen un gran... Un gran símbolo político, social, en España. Continua. Y, um... Entonces, el partido del clásico es más que un partido de fútbol. Es, uh... Es... Es un partido político. Y, um... Es la... El gobierno y la monarquía de realmente contra la resistencia y la lucha para la igualdad de Barcelona. Y, um... El clásico es un origen de orgullo para los apoyadores de los dos equipos. Y, um... Las personas pueden identificar con los puntos de vista políticos y los equipos. Y el clásico es más de un partido en España. ¿Tienes tus preguntas? Sí. Ok. No, 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 no. ¡Gracias!